Y se viene otro mal de la pluma, plebes Y puro enigma norteño, compa Jesús Haciendo y compa baraja ¡Oh, trofeo! Y arriba, cuya cambia Ahí va otro ocurrido de la tinta Media vida se venta en la pinta Es mentira y para en el oído No es lo duro, sino lo tupido Hoy la vida le ha jugado limpio y le ha sonreído Y así comienza el corrido para el deportivo Y a ver si sale alguien que le atore Muchos se le cuadran al Sporting Su papá dejó en el testamento Que el cachorro iba a ser muy violento Pasaporte americano, pero sangre michoacana Los brillantes la resaltan en su cadena cubana A las doce mes yo pertenezco Empecé bateándoles bien recio Hay talento pa' las grandes ligas El novato se les fue pa' arriba Tengo compas allá en la laguna colorada Y aunque el sombrero va de lado No creo que se caiga Y ven saludo hasta la laguna colorada Sinaloa viejo Y arriba el coliche ya Pura fuerza regida viejo ¡Hay otra! De cabeza lo miran rapado Con el R se siente confiado Un saco y hace puro blanco Pansadidas como los sopranos En la vida puede darse el gusto y un millón de cosas Pero ya se siente un hombre rico con su vera hermosa Da la vida por sus tres gallitos Es la familia que siempre quiso Se relaja prendiendo un gallito En califas pega más bonito Dice el dicho que ese burro antes no era arisco Y si no pregúntenle la clica que tengo en Jalisco En Miami piso con Mayweather Con tequila hecho pa' los reyes Pa' la fiesta nunca piso en andro Si le pisa, le pisa su lago Su lago es un toro color gris que raya el asfalto Todos le dicen el deportivo por acelerado Música 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 Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganme los sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Música Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Música Ni siquiera una llamada Música Te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre Música El dinero no hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro Música No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron Música Pa' no hacerles un desaire Ni vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Música Música Ya se me acabó hasta el miedo Ni lástima tengo a nada Música Ya baile con la más fea Música Y baile toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó dura hasta el alma Música Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo Música Hoy no voy a ceder No doblaré No doblaré las manos No te va a resultar Seguirme amenazando Que me vas a dejar Ya he visto esa función Y conozco ese teatro Y yo que no quería Que te fueras de aquí Y hoy que saco mis cuentas Favor el que te hacía Estando junto a mí Música Ni para qué rogarte Si no vales la pena Mi error fue acostumbrarme A lo poquito que me entregas Me equivoqué al tenerte En el concepto que no eras Y pa' tu mala suerte Hoy estoy cayendo en cuenta Y yo que me cegaba Por pensar en tus dotes Pero sacando cuentas Yo no estoy para esos trotes Pues ni que fueras quien Andar detrás de ti Sé que no encontrarás Todo lo que te di Pa' no hacer largo el cuento Te acabaste mis ganas Si quieres irte vete No estoy perdiendo nada Ay, 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 vieja batallosa Y puro grupo firme, compadre Y puro enigma norteño Y otro Jamás, vieja Y para qué rogarte Si no vales la pena Mi error fue acostumbrarme A lo poquito que me entregas Me equivoqué al tenerte En el concepto que no eras Y pa' tu mala suerte Hoy estoy cayendo en cuenta Y yo que me cegaba Por pensar en tus dotes Pero sacando cuentas Yo no estoy para esos trotes Pues ni que fueras quien Pa' andar detrás de ti Sé que no encontrarás Todo lo que te di Pa' no hacer largo el cuento Te acabaste mis ganas Si quieres irte vete Pero mucho a la chingada Y arriba Tijuana, mi amor Arriba Juliacán, Sinaloa, compadre Barajas Crepe como en la mañanita Puro enigma Y puro firme, viejo Por ahí ando en una liza Sé que me quieren guardar Por ser del cártel del mayo Y de apellido imperial Yo soy el dos de los andras Pa' que sepan, ay no más Con dos pistolas bajadas Y otra más en el morral Se altera cuando se ocupa Muy bravo eso claro está Pero si eres de su bola Tienes sincera amistad Siempre muy pegado al gordo Así fue como crecí Con la escuela de Vicente Muchas cosas aprendí Porque yo he estado en la mafia Nomás desde que nací Nomás desde ayuno Un cuernito recortado Con disco cual debe ser Con el valor que me traigo Buda no debe de haber Que defiendo bien la empresa Que tiene mi tío Ismael Me muevo muy a la sorda Cuando ando por la ciudad Y no más miran el polvo Cuando me voy a ranchar Es porque una caravana Me viene siguiendo atrás Primo gordo me hace falta Y aquí esperándote estoy Que vengan amanecidas Con banda y con acordeón Soy el cheyo pa' que sepan Y de los antrax el dos André pues plebes Nuestro buen amigo Panther Bellico y los El Barranco plebes Ánimo, saludos Es difícil de estar Vieja escuela de la mafia Con principios y palabras Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más Porque no hay necesidad Era hijo de Baltazar El que se le fue a pelar Nomás pa' que vean la talla Y él no por IVA La historia comenzaba No por ser hijo de Baltazar Piensen que no le buscabas Le perreaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó En busca de tu patrón Mientras a todos obvio Contigo se la peló Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto Trabajabas ¿Qué pasó mi muchachón? Supe que se la rijo Así dijo aquel viejón Y su nombre preguntó ¿Te pareces a un amigo? Sí señor Soy Javier Díaz ¿De quién dice Soy su hijo? Pero a mí me gusta ganarme Lo mío contestó Y ahí cambió su destino Y jales en la greña Compa Irvin Y puro enigma norteño ¿Hay otro? Y así suena la ventaja Estos sí son corridos Compa Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancún, Oaxaca Barcos y aviones llegaban Repletos de polvo blanco Repletos de polvo blanco Y sus amigos colombianos También grandes sinaloenses El azul y chico fuentes Lo querían por ser buen gallo Fuiste yerno Y como un hijo De don mayo Con todo el porte de jefe Y un acelto sinaloense Así lo veía la gente Unas cachas de alacrán Las que se veían brillar En cintibotas de avestruz Así le gustaba andar De Tijuana hasta el DM No se había visto Tanto billete verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Ni la música ni hablar Era con Luis y Julián Los que siempre le alegraban Su caballo el R15 Se zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cinco horas me corretearon Primero drones mandaron Con el canto de los gallos El ruido del aparato Pensaban no iba a escucharlo Pero se la persinaron Manoteaba el R15 La pechera no me puse La pistola en la piernera Dormí con las botas puestas Ni botón y camioneta Apieto con la carrera Un chico y dos artillados Nomás me salí y llegaron Nomás tres de mis muchachos Son los que siguen mis pasos Que menos vienen siguiendo Usted ordena y los tumbamos Les dije no tiene caso Hacer pleito con los guachos Pero al ver que no pasaba Lo mismo que yo esperaba A uno de mis compañeros Tres balazos le pegaban Uno que traía un cincuenta De la acción al darse cuenta En la horqueta de un encino Lo puso y muy decidido Empezó a tirarles tiros Y hacer correr los guachitos Ya me traían de bajada Con el R les tiraba Los boludos palaciados A Culiacán regresaron Cinco horas me corretearon En la sierra de Durango La estoy contando pariente Nomás uno de mi gente Hace falta en la manada Mi nombre no se los digo Nomás sepan que conmigo No la tienen tan pelada Amigos por ahí quedó Amigos por ahí quedó Para el joven de las naranjas Para el señor de la montaña El que se fugó del presidio Y que fue humilde desde niño El que supo bien cuidar Culiacán Por su pueblo luchar Ya va de regreso a la tuna El es don Joaquín Guzmán Aquí volvimos a toparnos Aquí en la reja sin rajarnos Al límite de estas paredes Recordando mis ayeres Tomándome un buen cigarro Aquí estoy sin perder la razón Porque hay chapo para rato Y sigue fuerte el eslamo No tuvieron las facultades Esos de las autoridades Para dejar bien claro el rollo Nomás querían meterme al hoyo Y se olvidaron de las claves Y a los que financie el día de ayer Hoy le rezan a algún santo Y otros piensan en correr Él le va a comparir jamacho Donde quiera que se encuentre viejón Y jalele la guitarrona con pirán Puro hijo de barro Y esto es eligma norteño compadre ¿Hay otro? Iván yo te dejé encargado Junto con Alfredo tu hermano Con el equipo estructurado Mi compadre licenciado Siempre me ha dado la mano Año y medio duró Mi agarrón Gente de Badiraguato Aquí seguimos al millón Los tenis hay trago impuestos Y aquel Ibai es de color negro Bendita ando muy bien los pasos No ocupé de los balazos Para salir de este encierro Y a una vez Comprobé Mi poder Porque si una vez la hice Hoy ya se las volví a hacer Con aquella super del once Y esperando que den la doce Tengo el recado a mis amigos Ya saben que aquí conmigo No hay carreta que se atore Y aunque muchos desean Mi final Esta vez del altiplano Se les pela el general Se pusieron bien las cosas Me andaban siguiendo Allá por Culiacán Por la tuna y el carrizo Por la lagunita En el silo y el caimán Me miré con unas gentes Por la cruz de Lota Como voy a imaginar Me fui por la quince al norte Y allá por los mochis Me fui a descansar En una esquina En una esquina la casa Bajo mi escolta No me iba a fallar En el otro cuarto el cholo Y detrás de un espejo Un túnel para escapar Nos cayeron chaparritos Ya nos ubicaron Y fue el cholo Iván No hay tiempo pa' que te cambies Si no más lo horrible Vamos a llevar Esto me queda muy claro Que ese operativo Será para mí Por más billetes Que daban Esos federales La ley tenían que cumplir No viene al caso Leyendas Tampoco videos Como fue la detención Mis chavalos aguantaron Y varios marinos Le faltan al batallón Se puso bueno el argüen De todos querían verme Preguntar e investigar Pa' que se hacen Si los verdes Me llevaron preso Y verdes Me han de sacar Otro tiempo Por la sombra Como retenerme Me han cambiado De penal No se olviden Que el cerebro Poder y la astucia Hacen al Chapo Guzmán En el penal del altiplano Con papel y pluma en mano Escribió la carta en champo Con un destino final Sabemos el remitente Tenemos un nuevo jefe Y no se agüite mi gente Ya le dieron el lugar Pues la silla del chapito La tiene el señor Iván Soy el reflejo del viejo Cuando me miro al espejo Ya tengo las instrucciones Para cuidar Culiacán Tengo el sartén por el mango Porque me dieron el mando Ahí traigo a los chimales Talibanes hay por ahí Y también tengo el apoyo De Alfredito mi carenal Y aprovecho pa' avisarles Aquí corre nuevos aires Ya traigo la lista negra La que me entregó mi padre Agradezco su confianza Y el que persevera alcanza Ahora aguanten bien la riata Que aquí viene mi revancha Con las buscas, con los rifles Aquí les doy pa' los chicles Y esa va pa' los traidores Que pusieron a mi apá Y mientras el viejo está ausente El imperio 701 Sigue firme y pa' adelante Y puro enigma norteño El cartel sigue vigente Archibaldo quedó al frente El pastel fue repartido Así lo pidió Guzmán Dos licenciados con fuero Forman el equipo entero Y para aclaraciones Con el pano hay que arreglar Y un trébol de buena suerte Siempre me ha de acompañar Yo también estuve preso Yo también pasé por eso Y ahora traigo todo el peso El power me lo dio mi afán Su perona inseparable Para justiciar culpables Viva el cumplo de la izquierda Y un avión presidencial Los artistas más flacosos Cantando al señor Iván Y pónganse abusados Que ahora vengo reforzado No quieran jugar con fuego Los puede quemar el vagón Y la chamba que no pare Y el motor de aquel McLaren Ruge fuerte y no hay ninguna pieza Que se le compare Un abrazo para el Jimmy Y para todos mis carnales Se despide el heredero Del señor Joaquín Guzmán Punto Navidad La cantina Juntos La cantina Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente Soy del mero Michoacán, donde es la tierra caliente Soy el señor de los gallos, el del cártel caliciense Tengo gallos de pelea, que pelean por mi partido Las navacas las cambiamos, por herra y cuernos de chivo Por cincuentas y antiaéreos, y monstruos van los caminos Corazos armados que tengo, los elite y los guerreros A los amos del terror, los del Tai del jardinero También del ochenta y cinco, a las órdenes de Mecho Merino, fiel compañero, ya que salgan del encierro Los estamos esperando, los aquí sigue tomando Y también a mi princesa, que a los quisiera a mi lado Véngase compadre Tuli, son cosas que hace la vida Y andamos en este ruedo, hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra, quiero mucho a mi familia Del uno y tres va un saludo, para todos mis muchachos Y tenganlo bien presente, que son gente de las cuatro Letras que tiene el cartel, y es del señor de los gallos Ánimo, oiga, que le vamos por ahí, romando el recinto, oiga Echándome un puentaco de aguacate Y de pompe, ferrero, chocolates, platico y me amanezco con mis cuates Pero bien pila, siempre con el jale, hijo de mi activo Mi nombre luego, mejor se los digo Pero para todos mis amigos, soy el chiqueliro Soy de Tijuana, de aquella frontera Allá me tocó ver las luces primeras Después me fui a estudiar para Las Vegas Pero aprendí que no hay carrera para el que la mueve A Juliaca llegué desde muy plebe Yo soy el rápido y mi clave es el 09 Para el antojo me chingo unos rufles Para el servicio listo bien los rifles En el equipo nos traigo aprendices Clavamos todo atrás de los tapices de las drogas Y pa' que chequen cómo están las cosas Traigo el respaldo de Archibaldo y no más pa' las pocas Y fierro desde Tijuana hasta Culich y plebes Y así suena Enigma Norteño ¡Hay otro! Los sprints y los pennies son de adidas Para la sed de whisky y las bebidas Las plebitas siempre son bienvenidas Agarro pura y disfruto la vida Cuando hay chance Y aunque me han achacado algunas tranzas Yo nada más salí de esos que se pasan de lanzar Con supercharger y motles cruzados Traigo los carros muy bien arreglados El Mustang Brahma y vuelo acelerado La Fusca es lógica Si es el reloj que traigo en mano Agradecido con los dos hermanos También en uno y firmes con las órdenes del pano Recuerdos quedaron en la banqueta Cuando hacía trucos en la patineta Jugando al putas pa' chaval a retas ¡Ay nos guachamos! Voy a hacer maleta ¡Me retiro! Para los duendes ahí dejó el saludo En las tacomas patullan de Culiacán los miro Poco a poco te adueñaste de mí Fui sintiendo un gran amor por ti Hoy comprendo que tú eres para mí Lo más lindo de mi vida conocí El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras perder tu cariño Pero todo se me olvida Cuando me besas mi amor Música Música El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Música Y tengo miedo que tú no me quieras perder tu cariño Música Pero todo se me olvida Cuando me besas mi amor Pero todo se me olvida Cuando me besas mi amor Música Con una rubia a un lado Bien blancoso aquel tatuado Con unos jamaiquinos a veces Sube brindando botellita Seis o seis Hasta que le dan las seis Con un ajo que en la mano Y música de 50 cents Se arranca para donde apunta el mapa Pegado como sombra trae el mapa No se raja chambeando En el ley ya tiene el mando Su crica lo respalda A todos le dicen el ramo Y vive la vida al millón El ego está la acción Da la mano al que es buen rollo Y arremanga al que es mamón Música Con enigma norteño Y un whisky Ignora el sueño Todo el tiempo Con su flor Y baratiza Pa'l ponquear Pero si suena el iPhone Se le termina el descanso Hace escala En la teaguana Pa' volar a juliacán Y cuando vuelve a París Se baja de un Ferrari Eran a quien lo miran Celebrando en un penthouse Porque mi cuerpo es mi diario Y mis tatuajes mi historia Y así suena enigma norteño plebes Hay otro Comen el baloncito de fútbol Y meto golecitos por New York No olvida su pasado Cuando anduvo bien tronado Hoy le sonríe la vida Porque su suerte ha cambiado Y traen la bolsa pa' estallar Pero no es pa' fantochar Se encomienda la sandita Que nunca la he visto hallar En Hollywood el mic pa'l reventón Y por ahí en la perla Un rey león Que es el patrón El Johnny coordinando Con el pisto Y con el sharky Así es como se mueve El de la gorra De los jackies De Rolex y Lubutín O de Sport Y en un gym Pa' relajarse En un casino Acuesta pichitas de a mil Con enigma norteño Y un mosquito Ignora el sueño Todo el tiempo Con su fierro Y barajista Pa'l confián Pero si suena el iPhone Se le termina el descanso Hace escala en la Tijuana Pa' volar a Cuneacán Y cuando vuelve el París Se baja de un Ferrari En Anaheim lo miran Celebrando en un penjao Se mira una polvadera Que deja una chellenona El güero es quien la maneja Y trae gente que se entrona Y copiados hay los ven Por los ranchos de su zona Aparato destructivo Arma fina de carrilla Una de ellas es el cuerno Del güero es la preferida Pues le gusta descargarla Por defensa o alegría Al cuadril buena pistola Arriba de un caballón Al sonar de una bandona El jinete está al tentón Son gustos del compagüero Le gustan de corazón En este calé hay riesgos Pero que le voy a hacer Nomás cuidándose mucho Y hay que hacer las cosas bien No te salgas de su línea A la empresa le soy fiel Me aviento por las ventanas Calidad y buen reparto Y llegando a la frontera Para eso yo brinco y salto Mis primos y mis compadres Apoyo a ellos en el trabajo Por los medios mientan claves F1 es conocido Güero reina pa' mi gente Y amigos que están conmigo A la orden del muchacho Por bacata y los vasitos Por ahí quedamos hermano necesito El güero reina Los aleres del barranco Saludos pa' toda la raza ¡Ánimo! Me sobran los dedos de una mano También me sobran motivos Para contabilizar traiciones De los que se dicen ser amigos Cuando te volteas La cosa empieza a cambiar Solo las espaldas Es cuando saben hablar La gente de ahora es pura envidia Ya no saben de amistad La gente de ahora es muy fijada Nunca dan pisadas sin guarache Si trabajas duro en la jornada Dicen que eres un tacuache Si dejas el fiojo Y te empiezas a alivianar También hay enojo a mirarte superar Ya se les subió a aquel fulanito Dicen sin disimular Nunca se les da gusto a la raza Y para criticar si son muy buenos Cargan un desmadre por su casa Y opinan en problemas ajenos La mera verdad La mera verdad se vuelven puras tonterías Más vale solito que con esas compañías Viven en un mundo de amargura Ahora es pura hipocresía Hay nomás la pura verdad viejón Así es la gente de ahora Y puro enigma norteño Hay otro Les gusta juzgar sin conocerte Ya como te ven también te tratan Valen lo que traigas Ya sean billetes Y si no traes nada te descartan La familia a veces resulta ser la peor Te inventan mitotes Y te cobran un favor Nunca quedas bien Si los ayudas Siempre uno es el del error Me sobran los dedos de una mano También me sobran motivos Para contabilizar traiciones De los que se dicen ser amigos Cuando te volteas La cosa empieza a cambiar Solo las espaldas Es cuando saben hablar La gente de ahora es pura envidia Ya no saben de amistad La vida es pura envidia Chaparritos muy alegres Se pasean en todos lados Y me tocó saludarlos En un rancho allá en Durango Con whisky y con cerveza La banda estaba tocando Y también un acordeón La fiesta estaba alegrando Los dos hombres de negocios Y cuando pueden tristean Se amanecen y anochecen Y así ellos la cotorrea Jalando los dos parejos Siempre están pa' las que sean Nunca se andan por las ramas Su amistad es muy sincera Tienen fachada de cremas Tienen fachada de cremas Pero son muy amigables Respetosos con la gente No vayan a equivocarse Con damas y con amigos Siempre listos pa' calarse No los agarran cansados Si se trata de fiestarse Por Torreón y por Jalisco Los Andrés Los Andrés muy seguidos Por México y Culiacán También son bien recibidos Por Las Vegas y Miami Los cremas se han divertido En un yate por el mar O apostando en los casinos Compa Marco y Compa Rorras Los dos son grandes compadres Son socios y se respetan Quien ha sabido llevarse La empresa bien la maneja Ser jefe no está tan fácil Todo tiene su nivel El negocio es importante Saludan a gente chica Saludan a gente grande Ellos no hacen distinciones Pues todos somos iguales Lo dicen y los sostienen Su palabra es lo que vale Ya se despiden los cremas Porque el sol ya volvió a darle Pues queridos amigos Por ahí quedamos Con el corrido de los cremas Con una mirada Intimida cualquiera Y pocas palabras Arregla problemas Me llamo Ismael Y no soy el padrino El padrino es mi padre Y yo soy su hijo Me dicen Mayito Me dicen el gordo Mayito Zambada Gerente del negocio Cuando ando el fiestado Yo la agarro la nega Los años me sobran Paradas mis piadas Muy agradecido Estoy con los antras Por ser el equipo Que cuida mi espalda El cuatro es tremendo Y el dos muy violento El cinco a los vivos Los convierte muertos No abuso ni humillo Por mi apellido Es por eso que tengo Muchos amigos Pero si me atacan Mi gente me atora El veinte o el once Con la voladora La música en vivo Es mi preferida Ya sea con la balda Y también con enigma Hay otro pariente Y ahí le va mi compa gordo Y échale chingazo Compa Frankie Ahí va compa chavo ¡Ajey! Me encantan las bromas Le entiendo al relajo Dicen que soy vago Ando de arriba abajo Me aviento mi pegue Y no es mentira Si doy mis palabras Es como una firma Mi carnal del flaco Es muy buena gente Y lo mismo digo De mi hermano gente Papá yo te quiero Y nunca te he fallado Te mando un abrazo A ser a mi hermano Si hay que hablar de amigos Ahí está el chavo Además de amigo Eres mi cuñado El boina está el tío Y no se queda abajo Y por eso siempre Le extiendo mi mano Dicen que la historia Se está repitiendo Me refiero a la historia De los viejos El mayo y el chavo Compadres de grado Iván e Ismael Continúan el legado Seguiré tomando Hasta la mañana Voy pa' mi oficina Y de ahí con mi nana Y de ahí con mi nana Cuatro letras Tiene el carcel de don Pues soy grupo elite Para el combate Como el doble R Así conocido soy Esas letras son mi clave Yo soy de Gales Con saludo al 03 Y respeto pa' tu padre Acá por la tierra Seguido se ve un popo Y vestido de militares Colón, lanzacos Entre militares Y cincuento Y RPG Que no falte Unas trocas Todas bien entrenados También Y listos para el combate Y listos para el combate Adelante Quise sacar Y uno tiene que atorarte Somos un equipo bien organizado Está ya entramos a cuatro estados Aquí en Guanajuato Ahorita me toco andar Después me voy pa' otro lado Me gusta en fiestas También las armas a escalar Y los alegres tocando Con el doble R Repito por mi chacán Y ese señor de los gallos Ahorita me quedamos Ahorita me quedamos No a completo ni los veinte Pero las ganas Me sobran Y si hablo de trayectoria Me gusta la de mi apar Soy nacido donde las palmas Tocan el cielo de los hijos Yo soy el primero Y ahorita me voy a presentar Me la vivo tranquilito Porque ese ha sido mi estilo Más me doy la buena vida No se los voy a negar De repente me entran ganas Trueno las vacas Rindo con amigos Allá en la rueda Y mochis me han de mirar De esta pola de champán Pa' entrar en relax Y si hago algo bien Muchi huele ve Y aprendí a mi apá Que siempre he de ver Porque la familia Siempre marcha al cien Ya dije mi nombre Y no se dieron cuenta Saludo al cachorra Pues traigo su santa Y su escuela Y así suena Y puro Ningua Norteño Compa Barajas Y vámonos hasta la mochila Mi compa Luis Mejía ¡Hay otro! ¡Jajay! Navegamos buen respaldo Y eso es gracias a mi padre Tengo buenas amistades Con las que puedo contar Con las que puedo contar Con Pauberit de hueco También galuro Mi respeto Sé que Pau Paro Digo rana Y van a brincar Aquí andamos aprendiendo Del camino que me toca No puedo decirles Mucho mejor Los pongo a pensar Solo sé que del negocio Salen billetes Y también unas frutas verdes Que hasta Europa van a parar Y por palacio me ven Allí en Monterrey Poniéndome clean Me voy de shopping Calzando pendí Tal vez lugutín Y pa' dar el rol En la perla un fin Me voy Me despido Y me subo A la Cessna Y pa' reiterar Del cachorra Traigo descendencia ¡Suscríbete al canal! Aquí sigo en el camino Muy afortunado soy Soy amigo del amigo Y no tengo distinción Con todo siempre me encuentro al millón Muchas cosas que han pasado Pero nunca me he quebrado Sigo al frente con mi gente Y también con mis cuñados Que me gordo y serapín Son extrañados Los consejos de mi padre Por siempre los he escuchado Siempre evitan los problemas Y no ser de más confiado Le doy gracias a mi Dios Que has regresado Siempre pensando en qué hacer Hay negocios que atender Hay negocios que atender Culiacán es mi terreno Y en el charco me han de ver Me gusta ser responsable Me gusta ser responsable Me gusta ser responsable en mi deber Me relajo fácilmente Con música de acordeón Félix me la paso siempre Escuchando un corridón O también con una bonita canción Compa Charly le agradezco El apoyo que me da Adolmayo mis respetos Un ejemplo de humildad Con la empresa mi firmeza y mi lealtad Con la empresa mi firmeza y mi lealtad Me les presento en calientito Allí en la tía todos me dicen flaquito Que si hay con queso las quesadillas Lo más tante le traigo más de diez gavillas Chambiando duro caen los billetes En la frontera comencé con los aretes Damos pa' abajo a las madrinas Que sobre el parque hay rifles en mis oficinas Si hay menos burros hay más olotes Hay nomás miranle el agua a los camotes Y ahí va de nuevo el apodito Mucho gusto señores yo soy el flaquito Seguimos con los corridos verdaderos Y por el enigma norteño hay otros Navego el flete, traigo los raites Ya nos conocen por surtir en los unaites Los envidiosos me han hecho grilla Porque les duele que yo controlo en la orilla En una dura polarizada Patrullo el área con toda mi belicada Nos relajamos cuando hay quebrada Y nos jalamos en los racers pa' encenada Y allá en la playa hay varios bikinis Cierro negocios con la gente de los ninis El juego cambia, todo se mueve Porque ahora estamos al cien con el diecinueve Soy desconfiado, nunca ando solo Ando ensillado y con camisa de los cholos Línea directa, de con el Chaco Soy de Tijuana, no se olviden, soy el flaco Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí no entran lacras ni corrientes, aquí todo es diferente Y en el comando de muerte siempre me gusta ir al frente Aquí seguimos la línea de chapito, y aquí vamos caminando parejito Y hay detalles que todavía no he olvidado, mucho gusto me presento Me dicen el Cholovago, con los barres de equipada traigo la doble rodado Bien firmes en la organización, con los menores siempre al millón Aquí no se perdona el soplón, porque no tolero la traición Y un saludo a la clica de Culiacán, y a esa peni de Aguaruto donde me pude pelar Ahí les va otro apodito, me dicen el Cholovago Seguro que sí viejón, ahí le va esta guamuchin pariente Y así suena enigma norteño, hierro A esos guachos les tiemblan las patas, a veces los miro a gatas Si primero andan bien fieras, ahora aguanten bien la riata Una corta va limpiándome el camino, no se enreden porque tengo muy buen tino Avanzamos aunque sea poco a poquito, me miran por rancherías y también por mocorito Me acompañan mis soldados también mi cuerno cortito Bien firmes en la organización, con los menores siempre al millón Aquí no se perdona el soplón, porque no tolero la traición Y un saludo a la clica de Culiacán, y a esa peni de Aguaruto donde me pude pelar Ahí les va otro apodito, me dicen el Cholovago Aquí no se pierda, no se pierda, no se pierda 8 agosto, yo soy siempre De los memorios del cartel de Sinaloa Te saluda, aprieta fuerte Se te presenta y un abrazo te acomoda Hay que buscar cuál es la bandera que porta Rapidito se ve que está bajo la sombra De un sombrerito que portan como corona En Sinaloa, ven a mi bola Y no se asusten si ven rifles y pistolas Hoy nunca andamos camparroneando Si la sacamos es porque algo se ha atorado Es donde arranca y no lo niego a los muchachos Que no la piensan cuando nos toca enfrentarnos Es el equipo que está a la orden de Dolmayo Como mi chamba fue de oficina Una brindada de medida preventiva Vidrios oscuros, no más de finta Una yuncón que para adentro no se mira Y las tacobas se ven en fila Si llama el jefe flaco rápido se activa Tuve escuela de los blancos A trabajar ningún chamaco va a enseñarme Desde niño bajaba lanchas A los 16 años ya entraba en la mafia No puedo presumir que sea un veterano Pero he durado gracias a Dios aquí andamos Por mis familias que yo sigo elaborando Buen amigo, modo fino Puede ser mi plática en un canto de los idos Y recuerdo a mis amigos De mi compadre al pedo piro los corridos Si festejamos es porque está merecido El compadre Marcos sabe bien lo que le sigo Porque las buenas se balanzan a conmigo Doy mi respeto a todas las líneas Pero el sombrero me pongo todos los días No discrimino, ni juzgo a nadie Los dos flacos saben que estoy para el cale Siempre los mayos tendrán mi apoyo Y no se olviden, soy chefe de los demonios Háganse un lado nomás Si ven pasar Varias camionetas flacosas en chingas Que colgado el sombra no traen Desalado a Culiacán Se escuchan bramar De la Volkswagen se ven unidades Con cajas no les podemos decir más Si hay novedad Del carrizal Si hay un evento salen patrullones De allá de la mona y también de Quilá Vida es una nomás Comprada no está Yo por eso la gozo Mientras voy pa'l pozo De todos modos nada te has de llevar Y se recuerda a quien no está Un viejo nondeado allá de los llanos Jamás se cansó de pelear Fue un inicio y final Gonzalo en el golfo, el cuatro en las huertas También se rifó el oriental La imprensa seguirá Del álamo viene el sombrero Que sombra nos da Afirmativo mi compa Porque aunque el sombrero va de lado No creo que se caiga viejo Puro enigma norteño Y así suena la legión RG mi compa No, no, no Y así suena el neto A ver la greña Me miran placozón No creo en el amor Tengo peguecito No estoy muy carita Pero bajo un que otro calzón Me le encomiendo a Dios En cada labor No porque ande en esto No tenga derecho Pedirle me cuide el señor Cuarenta años no más Lo buscan y no pueden dar Con el viejo que no ha pensado El M seguirá Es un chingo de gente La orden del jefe flaco Que poco han de mirar La imprensa seguirá Del álamo viene el sombrero Que sombra nos da La orden del jefe flaco Que yo fui intulpable de todo el dolor Y que con tus besos diste el corazón Que soy despiadado y que no tengo un alma Te puse en aviso no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que en mi cariño no esperaras Y yo te advertí mi amor, no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que en mi cariño no esperaras Y yo te advertí mi amor, no te enamorarás Y ya ves no te mentí Dice si aseguras que yo soy tu amor Y no comprendiste nuestra relación Lo tomaste en serio mientras yo jugaba Te dejé bien claro no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que mi cariño no esperabas Y yo te advertí mi amor, no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que mi cariño no esperabas Y yo te advertí mi amor, no te enamorarás Y ya ves no te mentí Otro de los corridos que llegan para quedarse Y si de lujo se trata El honor que nos hace compa Alfredo Olivas Alarde con todo, compa Maracas Hoy, hoy que estamos de manteles largos Feliz aniversario Que siga sonando Enigma Norteño ¡Ayotro! Y esto es especialmente para ustedes Para todos nuestros fanáticos Esperemos que lo disfruten Se llama Los Lujos del R De los temas significativos en nuestra carrera Se bien esto que dice así viejones Tengo el reto libre El jefe me dio la luz verde Voy a guardar el rifle Y también la 5-7 Son mis vacaciones Tengo varias atracciones Los lujos son mi fuerte Y los antros me divierten África y sus safaris A pasear en un buen Ferrari Y con plebitas de hermosas Siempre llego a los lugares Ya nadie me cuenta Y he conocido de todo Los cinco continentes Me los he aventado solo Cinco son las letras Que conformaron mi apodo Amigos de la infancia también Me dicen el solo soy Y el R soy el chino Y hasta China ya he parado En casinos y apostando Dolaritos me he ganado Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los Emiratos En Dubai soy bienvenido Paisajes paradisíacos Yo y mi compadre me gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de Box Justo y Vegas, Nevada Que sigue la fiesta Pero con corridos No caricaturas Y no es mentira, Torón Aunque no me crean Y he comido hasta en un tenis Y por allá en New York Personalicé mis tenis En grandes restaurantes Brasileños o argentinos Me gusta deleitarme Yo soy de paladar fino, fino Sol, milcientos buchi Luego en tono le hago el fuchi Y allá con los japoneses He comido el mejor sushi Las mejores Barbies Las encuentro en Culiacán Las mejores marcas Las consigo en Rodeo Drive Por allá en Los Cabos En Cancún y en Mazatlán Me quito el estrés La playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todo Los tocanes y el recodo Conejitas de Playboy Saben que a todo me adoro Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los Emiratos En Dubái soy bienvenido Paisajes paradisíacos Soy mi compadre de gordo Somos bienes camaradas Y pa' las peleas de Box Houston y Vegas, Nevada ¡Gracias! ¡Gracias! Bien acuareado el señor, por eso es el jefe del equipo Comandados los guerreros a la voz del chaparrito Porque lo ha desconocido en el cárcel de Jalisco Me gustan mucho las armas y más me gusta escuchar tronarlas Ya sea viento por festejo o si hay cuentas para acostarlas La mafia nunca perdona y la traición con muerte se paga El apoyo tiene al cien y por dormencio es respaldado Siempre listos para tofón, los radios siempre andan sonando Armanistas para combate y el contrabando sigue avanzando De mi rancho no me olvido donde fui criado y ahí nacido En la tinaja de Vargas de mi familia jamás me olvido Mis dos esposas que tengo me dan su amor y su gran cariño Puro cartel de Jalisco, soy cuatro letras pa' que lo sepan El armamento que traigo, listos los barres y los cincuentas Los tres sin minimis, cuernos de disco y M60 Son Jalisco y Michoacán en los estados que me verán No se metan sin permiso pues tengo ojos que andan por ahí Soy el laco pa' servirles y no se enreden sin que andar mal Hasta luego por ahí quedamos, el corrido, el tío laco, los alegres del barranco Ánimo Música Tú has llegado a curar mis heridas Las que en un pasado maricaron mi vida encontré una salida Hoy te doy las gracias por todo este amor Música Y hoy que te tengo conmigo Mil brazos serán tu abrigo Todas mis caricias serán para ti Yo te lo aseguro, te daré mi vida por verte feliz Música Y yo te prometo hacerte fiel Hoy, mañana y siempre chiquita de mi corazón Música Esto es Enigma Norteño Plebes Jajay Música Solo contigo siento tan bonito Nunca te me vayas Nunca te me vayas, yo te necesito De aquí en adelante Mis sueños, mis besos Son solo de ti Música Y hoy que te tengo conmigo Mil brazos serán tu abrigo Todas mis caricias serán para ti Yo te lo aseguro, te daré mi vida por verte feliz Yo te lo aseguro, te daré mi vida por verte feliz Música Música y 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